Y precisamente ya le dejamos detalles antes de nuestra pausa de que estaríamos conversando del FITAS 2022 al regreso. Precisamente de la mano de Mondaka Teatro llega una obra que se presenta hoy en el Teatro Nuna y se llama Azul Congelado Bukowski, una adaptación de los famosos cuentos de este gran escritor entrelazados con poesía y música. Por eso para latidos es un gusto darle la bienvenida y saludar precisamente desde el Teatro Nuna a unos minutos de comenzar su función a David Mondaka que nos acompaña en estos momentos. ¿Cómo está David? Bienvenido a Latidos. Diane, gracias otra vez por la posibilidad de estar en su espacio. ¿Cómo que no David? Nos gustaría conversar acerca de la obra Azul Congelado Bukowski, una pieza que se va a poner en unos minutos en las tablas del Teatro Nuna. Entonces quisiéramos saber cómo ha sido todo el proceso de la adaptación que corre a tu cargo y también la preparación para presentar esta obra. Bueno, tiene algún recorrido Azul Congelado. Son cinco cuentos enlazados. En realidad son siete cuentos en una especie de artificio entre, como lo tienen las muñecas rusas una sobre otra. Tiene que ver con la vida del último escritor maldito, tiene que ver con su autobiografía. Todo escritor es autobiográfico, si no sería un impostor. Y para hacer esta obra, bueno, uno tiene que sustanciarse con todo lo escrito, con todo ese mar infinito de páginas que ha escrito Bukowski. No deja de ser el último poeta maldito, el que ha cuestionado el sistema, el que ha hecho añicos el sueño americano. Por eso, recién a esta altura se lo reconoce como un escritor. Los cuentos están sacados de libro Mujeres, de música de cañerías, de eyaculaciones, exaltaciones, de cartero, de escritos de un viejo indecente. Es decir, tocamos todo para dar una visión de ese universo que es Bukowski. La estrenamos en el 2015 en el Festival del Norte y del Sur de Chile, así que recorrimos todos los escenarios chilenos en estos festivales. Y luego acá, cuando queríamos hacerla, el 18, el 19 vino la pandemia, la política y la pandemia del virus, y se canceló el proyecto de girar por todo el país. Así que este es un pretexto para retomar Bukowski. Es una obra intensa, es para gente con criterio formado, y aquellos que dicen que Bukowski es un misógino y machista, solamente han leído la solapa del libro. Quien ha indagado en profundidad, se dará cuenta que es uno de los poetas más importantes, aquel que sostuvo que lo único importante es que nada es importante, por eso en su última etapa él abraza el budismo. Este cínico, este considerado autor del realismo sucio, pues va más allá de eso. Es un poeta así de... En realidad es un pájaro azul, y quien haya leído la obra sabe que el título de la obra es un guiño a ese pájaro azul que tenía en el corazón. Y decía, tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero yo no le dejo y le echo whisky, le echo humo encima. No se permitía ser tierno. La obra no está exenta de humor, de un humor corrosivo, un humor punzante, un humor negro que nos hace reflexionar. Reímos, sí, pero a veces reímos de ese modo reflexivo. Fascinante. Junto a Claudia Andrade, que ha hecho la dirección y la apuesta, pues nos hemos metido en ese mare magnum que es Bukowski. Esto apartándonos un poco del teatro nacional. En los últimos 25 años hemos hecho teatro nacional, teatro con autenticidad. Y para no perder objetividad en cuanto a nuestro hacer nacional, del teatro nacional, hemos dado un pasito al costado en esta oportunidad. Acabamos de hacer Shakespeare, Ricardo III, y ahora retomamos Bukowski. Esa es la experiencia con este gran autor. Sin lugar a dudas, David, estoy convencida que también la obra, aunque no es teatro nacional, como nos decías, que han tratado de despegarse, tiene determinados puntos de contacto con la sociedad boliviana. ¿Cómo encontrar ese diálogo con lo que ha dejado Bukowski, con este poeta maldito, con uno de los grandes escritores de todos los tiempos, con la realidad que vive hoy el país? Que sabemos que el teatro siempre es una pantalla para dialogar con la sociedad. Bueno, cuestionó absolutamente todo, cuestionó el sistema. Y bueno, ahora Bukowski es popular. Basta ver a nuestros, a estos señores que hacen libros piratas. Gracias a ellos podemos tener acceso a la literatura porque es un precio prohibitivo el comprarse un libro en 300 bolivianos. En 30 bolivianos ahora se puede conseguir en el pasaje Núñez del Prado. Quiere decir, bueno, que la gente está leyendo a Bukowski, pero todavía hay esa actitud un tanto, ¿cómo podríamos calificar? Porque uno va y dice, ¿tiene Bukowski? Me dice, sí, no puedo exponerlo por los nombres que tiene en sus obras. Imagínense. Y me imagino que se refiere a eyaculaciones, exhibiciones, o escritos de un viejo indecente. Esos títulos, imagínense que se cuestionan y ocultan la obra, la venden así todavía a Soto Boche. Bukowski ha cuestionado absolutamente todo, la familia, el poder, la guerra. Dice, para muestro un ejemplo, un botón basta de muestra, dice, me mataba la idea que para comer, vestirse y dormir bajo techo, 12 horas de tu vida tenías que empeñarlas en un trabajo inútil y estúpido. Por eso me quedaba en la cama bebiendo, mientras lo hacía, no sentía que el mundo me tenía cogido por el cuello. Bueno, y su poesía, su novela, perdón. No, no, no. Estaba escuchando anonadada lo que nos decías, esta probada que nos dabas de la obra, David, y me preguntaba si luego del FITAS vamos a poder tener también azul congelado en otros escenarios de la ciudad y del país. Seguramente porque nuestro teatro es de valija, es minimalista. Hacemos carne la famosa frase de Molière que dice que para ser teatro un verso, un trasto y una pasión, aunque en el país necesitas dos pasiones, porque una se acaba. Así que imagino que este es el inicio de una nueva temporada, estamos esta noche acá, ya estamos con ese vértigo que produce el escenario, esa fascinación, ese júbilo. Pronto estará el público llenando acá y estaremos formando un solo espíritu. Pues nada, nosotros desde el latido estaremos atentos. David, las entradas ya están agotadas ya, porque probablemente luego de tus palabras alguien se va a animar a llegarse hasta el teatro Nuna. ¿Están agotadas? Sí, están agotadas, pero anunciamos una pronta temporada en este espacio o en otro. Pues nada, estaremos atentos entonces también para que los televidentes puedan disfrutar de esta pieza y del trabajo de Mondaka Teatro en ya seas cualquiera de los escenarios donde se presente. Muchísimas gracias David por estos minutos que nos ha dedicado a esta conversación y mucho éxito para la presentación de hoy. Gracias, gracias a ustedes, gracias.